Arroyito Ciudad Entrevistas ¿Qué entiendes por droga? Bueno, para mí droga es alguna sustancia que produce algún tipo de efecto en el cuerpo nuestro que nos lleva a estar en algunos estados que normalmente no estaríamos sin consumirlo ¿Qué entiendes por consumo problemático de sustancias tóxicas? Consumo problemático de sustancias tóxicas yo entiendo que es un problema que tenemos actualmente en la sociedad que por ahí muchas personas abusan de algún tipo de drogas o de alcohol o de otros vicios que existen y que está muy a extremo, creo que es un consumo ya que excede y ya pasa a la fase creo que yo de lo que sería la dependencia o la adicción ¿Qué entiendes por adicciones? Bueno, por adicciones yo lo que entiendo es cuando consumís algún tipo de droga o consumís algún tipo de lo que sea, de alcohol, de tabaco cualquier exceso que pasa ya no a controlarlo la persona sino que ese exceso lo controla él y pasa a ser algo que cotidianamente si no lo tiene no puede desarrollarse normalmente su vida cotidiana ¿Dónde buscarías ayuda si tuvieses un problema en la adicción? Bueno, yo buscaría ayuda primero en la familia, creo que es el lugar principal donde tenemos que buscar ayuda y segundo acudiría a algún centro médico como primera opción y también pediría ayuda profesional dentro de esos lugares ¿Tenés conocimiento que hay un centro de asistencia de adicciones? Sí, sí, tengo conocimiento, tengo entendido que está en la posta de salita en el sector sur donde hay, bueno, podés llegarte y hay un montón de profesionales que te van a dar una mano con todo este tema ¿Considera usted que el alcohol y el cigarrillo te pueden llevar a un consumo de otras sustancias? Considero que el alcohol más que todo puede ser una puerta a otras sustancias sí, estoy de acuerdo con eso creo que el cigarrillo también no es considerado socialmente como una droga no es visto como una droga pero creo que es una... yo personalmente creo que también es una droga más y también el alcohol y sí, creo que es una puerta grande a otro tipo de adicciones y drogas que por ahí si la persona no está preparada en su plena salud mental o personalmente para evadirlas creo que es una puerta que va directo a eso Socialmente está el mito o estereotipo creado que la artista para inspirarse recurre a la ayuda de ciertas sustancias nocivas para su salud logrando de plenitud para poder componer y o estar en el escenario ¿Es cierto? Personalmente creo que eso fue en una época, hace muchos años atrás por ahí tenemos referencias grandes del rock internacional y el rock nacional que por ahí sí consumían algunos tipos de drogas para inspirarse o porque era su forma de vida también no creo que lo hiciéramos solamente para inspirarse creo que era una forma de vida pero creo que en la actualidad cambia mucho de hecho las empresas discográficas no buscan ya artistas que no se desarrollen plenamente en su show ni en otro tema importante que es la grabación de los discos creo que hoy están muy profesionalizados y los artistas trabajan mucho en estar al 100% en cada show y en cada actividad que se desarrolla nosotros personalmente con nuestra banda Al Punto Viejo hemos podido compartir con un montón de artistas grandes como que se yo, Arusteki, Caligari, desde Banda 4 y tú también como que locura y son artistas que son impecables a tal escenario son tipos que consumen comidas muy, muy, a ver cómo te pueden hacer, muy sanas como, no sé, frutos secos, frutas, en sus camarines tienen todas comidas así para tener una vida equilibrada, sana, sí, consumen alcohol pero en su medida justa como para, bueno, también entrar un poco por ahí y lo usan para desinibirse un poco pero drogas nosotros nunca hemos visto en todo el tiempo que estamos con banda y de esos artistas grandes hemos aprendido que la verdad que no se necesita ser un reventado para hacer bien la música y creo que el mensaje sería que no necesitamos absolutamente ninguna droga ni el exceso tampoco del alcohol por ejemplo para poder hacer bien un show o componer música creo que eso es una estigma que quedó en el pasado teniendo en cuenta la conversación que tuvimos ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes? bueno, el primer, el principal mensaje que le dejaría a los jóvenes es que primero hagan lo que les guste creo que cuando uno hace lo que les gusta después puede hacer su vida, no sé, mental, su vida cotidiana de la mejor manera, cuando uno hace lo que te gusta creo que ahí encontras el sentido y encontras un objetivo si querés hacer fútbol, si querés ser un pintor, si querés ser un músico como en mi caso, o también querés descubrir algo tenés que hacerlo y hacerlo al 100% o sea, creer en eso y enfocarse en eso creo que enfocarse en eso te va a dejar de un montón de otras cosas que pueden estar como interfiriendo en ese camino entre lo que te gusta pero creo que lo principal es ir a lo que uno le gusta y también que la familia, los adultos crean en las convicciones que tienen los jóvenes y que apoyen eso porque es el único camino que tenemos a descubrir grandes personas que nos pueden sorprender en un futuro y es solamente eso, apoyarlos a los jóvenes y los jóvenes enfocarse en lo que les gusta por ahí a lo mejor no todos tienen la suerte de que los padres le digan che, si te gusta ser futbolista bueno, hacerlo, hacerlo al 100% yo te apoyo por ahí muchos chicos no lo hacen y por ahí entonces esa frustración creo que después te lleva a otros caminos donde vos no te sentís cómodo y bueno, creo que ese es el principal objetivo hacerlo como le gusta y enfocarse en eso Muchas gracias Matías por tu valioso aporte no van a amenazar y bueno, un saludo para todos